En este caso la asignación es arbitraria con base a una metodología inventada y apartada de todo proceso perfecto legal, ya que no está permitido modificar la fórmula para la asignación de estas diputaciones. Pues la fórmula está perfectamente expresada en el artículo 190 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas. En esto han inventado una fórmula realmente el Tribunal Electoral de Tamaulipas y han inventado un procedimiento en el cual pues obviamente nadie está por encima de la ley y han recorrido a un proceso, un procedimiento en el cual involucraban en este llamado, en este proyecto y en este posesionamiento del Tribunal Electoral de Tamaulipas, refiriéndose al Estado de Revolución y al Estado de Hidalgo. Obviamente allá han modificado la ley en esos estados y aquí no, aquí tenemos nuestra ley y obviamente es en la que se nos tenemos que basar, en eso se tienen que basar y no inventar ningún formulario ni ningún método para poder llevar a cabo estas...